Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Maxi, querido Maxi. ¡Arriba, Maxi! Qué lindo que estás en tu casa. Sí, estoy en casa, Luis. Estoy en casa. ¿Cómo están todos los chicos ahí? Saludos a toda la barra. Bien. Viste cómo es, ¿no? Porque yo no te veía en las mañanas. Y seguro, quizás alguien ya lo había explicado, pero dije, se tomó unos días. Como muchos se toman días acá para, no sé. Pero después vi tu posteo y ahí fue que me enteré. ¿Qué pasó? Fue sorpresa. Fue sorpresa. En realidad lo que me pasó fue el martes pasado. En la mañana, la madrugada, me desperté con un dolor muy intenso en toda la zona de la panza y tenía la panza algo inflamada. Y bueno, dije, me habrá caído algo mal, qué sé yo. Por ahí fue algo que comí. Fui al baño, nada. Me fui a bañar. Dije, no, con este dolor no me puedo. Medio que me doblaba el dolor. Entonces, bueno, dije, no, hoy no puedo ir a trabajar. Llamé a la emergencia, vinieron a casa, me pasaron unos calmantes y todo indicaba que por ahí fuera, era un virus que me había agarrado. En la tarde la situación empeoró. Comencé con algunos vómitos, varios, como expulsando lo que había comido durante el día. Seguro. Y ahí el dolor fue avanzando. Era como un dolor a nivel general en toda la panza. Pero también venían unos calambres que lo hacían más intenso el dolor. Yo tengo un umbral de dolor bastante, o sea, yo tolero, no tengo. Me tiene que estar doliendo algo que ya sea demasiado. Y llegó a ese punto, entonces dije, bueno, llamo de nuevo, llamé de nuevo a la emergencia, vinieron a casa nuevamente. Y ahí el doctor fue que me dijo, che, mirá, esto no me gusta nada, tu panza está muy inflamada, vos no sos así. Yo estaba en una, no era yo, era otro tipo acostado en la cama, porque no tenía ni energía ni para nada. Y tenía la panza con una temperatura diferente al resto del cuerpo. Entonces dijo, mirá, llamo a una ambulancia y te llevo a la urgencia. Y bueno, y ahí llamaron a una ambulancia. La verdad que los dos equipos de la emergencia que vinieron, unos cracks total, todos, llamaron a una ambulancia, me llevaron de inmediato a la emergencia de Juan Pablo. Me ingresaron también de inmediato, así que era todo. Yo estaba como medio asustado, dije, bueno, ¿qué me está pasando? No entendía nada. Y cuando me ingresaron, me dijeron, bueno, mirá, capaz que es la pene. Dice, vamos a ver. Me hicieron una tomografía y una ecografía y lo único que se veía era que yo tenía los intestinos nivel pez lobo, como le he dicho mucho, porque era una cosa increíble lo inflamado que estaba, me decían. Y tenía esa temperatura en la panza. Entonces, bueno, ahí inmediatamente, después que me hicieron esos dos estudios, mientras me iban haciendo la tomografía, ya me iban llenando la ficha para hacerme una intervención. Y yo estaba todo, que era todo muy bien. Bien, Maxi. Había levantado ese día con dolor, no entendía nada. Maxi, pero en ese momento, nadie decía esto es provocado por, o es debido a... ¿Cuál era el diagnóstico? Porque es el intestino inflamado. No había, no había, no había porque en los estudios que me hicieron previos estaba todo bien el resto. Entonces, no sabía. Me dice vos, mirá, tenemos que hacerte una intervención para recién ahí ver qué es lo que tenés. Y yo, en todo ese proceso, Luis, con dolor, ¿no? Sí, sí. Con dolor intenso, porque ya llega un momento, viste, que el dolor hace un pico, que por más que te den lo que te den, por más fuerte que sea el calmante, no tenés chance. Entonces, yo ya estaba en ese tramo que ya no toleraba el dolor, tampoco sabía lo que me estaba pasando, pero lo único que quería era que se solucione. Sí. Y bueno, ahí me hicieron una... Hagan lo que tengan que hacer. Sí, obvio. Yo estaba... Vinieron, viste, que vienen con los papeles, firmá acá un consentimiento, mirá que te vamos a hacer esto, capaz que puede llegar a ser otra cosa y tenemos que avanzar, tenemos que tener la autorización tuya. Yo firmaba cualquier cosa, no me importaba nada, lo único que quería era que no me doliera de la manera que me estaba doliendo, porque era algo que... O sea, no lo toleraba. Bien. Y bueno, me hicieron una laparoscopía. Sí. Como para ver si capaz que podían llegar a ver la apéndice y capaz que por ahí era eso lo que había generado la inflamación de los intestinos. En definitiva, me hicieron ese estudio y no encontraron nada. Solamente los intestinos inflamados. Entonces hay una hipótesis a todo esto que lo que mayormente el que estaba más inflamado era el intestino delgado. Sí. Entonces hay una hipótesis que ellos manejan que por ahí tengo el intestino delgado más largo de lo normal. Ajá. Entonces eso puede generar que se haya hecho un pliegue en el intestino o se haya hecho como un torniquete y eso generó una oclusión intestinal, una obstrucción que de ahí vino esa inflamación, ese rechazo también por el organismo. Te podrá generar una especie de peritonitis. Hasta de peritonitis. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ahí ellos dicen que, bueno, no encontramos nada, pero lo que sí pasó fue que a raíz de esa intervención lograron capaz que ese pliegue que había o ese torniquete o lo que fuera hicieron desencadenarlo y solucionarlo. ¿Pero te sacaron parte del intestino o no tuvo necesidad? No. Ah, bien. No hubo necesidad. En esta instancia no. Pero vos sabés que me hiciste acordar, yo tengo un familiar muy cercano, que tuvo parecido, muy parecido a todo lo que a vos te pasó y lo que descubrieron es que a veces hay personas que ya nacen con... Nosotros tenemos el intestino pegado a una pared. Por eso el intestino está siempre lo vemos todo ordenadito y no se cae. Y hay veces que nacemos con parte de ese intestino digamos sin estar pegado a la pared. Y en determinado momento de nuestra vida puede pasar o no esa parte del intestino que no está adherida puede llegar a doblarse, retorcerse y generar eso que te ha generado a vos. A ver, no estoy diciendo que te pasó eso, estoy hablando de una experiencia que tuve muy cercana. ¿Qué resultó ser eso lo que te acabo de decir? Digo, quizás haya otro. Viste que el intestino es complicadísimo en muchos aspectos. Es tremendo. Ellos me decían que comenzaron una menos cuarto de la madrugada del miércoles y terminaron casi las 3 de la mañana. No. Revisaron, te revisamos el intestino de punta a punta, fuimos despacito mirando todo para ver si encontrábamos algo y la verdad dice que no, no encontramos nada. Lo que ellos dicen es que bueno, que capaz que por ahí eso que había ocurrido lo solucionaron cuando ingresaron y empezaron a mover todo, trabajan todo ahí. capaz que ese movimiento ayudó a destragar lo que estaba. Igual de cualquier manera. Sí, a ver, decime, decime. Tengo una zona del lateral izquierdo que es la que trabajaron más, que inclusive el corte, para los que no conocen lo que es una laparoscopía, son, te hacen varios, varias crucecitas o cortecitos e ingresan por diferentes lugares con camaritas y ahí van laburando. Tengo de un lateral izquierdo que es la decisión más grande que me hicieron porque fue donde tuvieron que trabajar más y tengo dolores y tengo algo inflamado del músculo también porque claro, me decían, desde ese lateral fue donde encontramos la mayor inflamación y fue donde laburamos más pensando que íbamos a descubrir algo en ese lado. Pero bueno, en definitiva no ocurrió. Lo que sí pasó fue que después que me hicieron eso obviamente el dolor se fue, la inflamación también y querían esperar que yo movilizara. Seguro. Yo entré el martes en la noche no había movilizado en todo ese día porque estaba mal y no había podido y querían después de eso que movilizara y estuve hasta el sábado de noche sin movilizar. Por eso no me daban el alta tanto. Seguro. Claro. Maxi, la consulta sería ¿y cuáles son los pasos que tenés que seguir a partir de este momento para lograr tu recuperación? ¿Qué te han dicho? Bueno, la recuperación ahora que estoy haciendo ahora es por la intervención que me hicieron que bueno tengo que esperar cuidar los puntos que por suerte va todo bien que se arregle todo ahí que se acomode todo ahí adentro y bueno y volver que seguramente vuelva el jueves espero que así sea y después por el resto de lo que me pasó lo que van a hacer ahora es me dijeron mirá si te mandamos una dieta establecida no sabemos para qué sería la dieta porque no sabemos qué fue lo que te pasó entonces lo que ellos apuntan es que bueno que yo siga como con la normalidad me dijeron que puede haber algo también de estrés de algún movimiento o algo que el cuerpo sintió y por eso también a veces pasan estas cosas entonces me dijeron bueno tranqui seguir más tranqui con tu vida y mantener la normalidad de los alimentos yo tampoco es que me alimente mal y la semana que viene ya me van a comenzar a hacer estudios van a empezar un proceso de estudios claro ahorita ¿cómo andás? ¿cómo sobrellevas el posoperatorio? ¿tenés algún problema alguna situación con la movilidad? ¿tenés muchos dolores? ¿cómo estás ahora? no ahora lo que tengo son esos dolores a lo que me movieron todo adentro eso se va acomodando solo y te va generando algún dolor y alguna molestia por suerte la vengo llevando re bien son mínimos los dolores estoy con calmantes estoy también tomando algunos protectores alimenticios digamos para que bueno más allá de que estoy bien y que estoy tolerando bien los alimentos y todo no por las dudas protegerlo de ese lugar y bueno nada un poco de quietud ya estuve toda la semana pasada en cama el fin de semana también recién ayer me comencé a mover hoy ya me levanté también salí a la calle a ver gente estuve en la terraza mirando un poco el sol y bueno voy a poco veo que estás muy bien cuidado muy bien acompañado aparte se ve que le gusta la cámara porque se acomoda pero ¿qué es eso? no hace la dormida pero es tremenda que la muestre a ver queremos verla ahí está divina ahí está ¿cómo se llama? Chola 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 pero qué grande es caniche ¿no? es caniche tiene 15 tirulas y es cieguita o sea que es una es como la viejita a la casa era 15 años 15 años grande qué grande bueno muy bien Maxi en el momento en el que comenzás con todos estos síntomas ¿en qué punto te empezaste a preocupar? si llegaste a tener miedo llamaste a alguien que te apoyara estaba por ahí Fiamma contanos ¿quién es Fiamma? en realidad yo se lo decía hace un ratito yo tengo como una tolerancia bastante importante a los dolores por suerte logro tolerarlo y controlarlo yo hoy y no desequilibrarme en el momento y empezar con un pánico que lo logro controlar por suerte pero la verdad que el dolor fue intenso y ahí es donde surge el susto porque cuando vos vos tenés ese sentimiento y ese control de decir bueno yo me la banco y aguanto y de repente llega un punto que vos decís bueno pero estoy en mi límite ¿qué pasó acá? esto no viene bien ahí en la mañana yo ya estaba algo preocupado y después en la tarde cuando vino el doctor y me dijo che esto no me gusta nada la temperatura de tu panza no es igual al resto del cuerpo acá hay algo que no está bien te voy a llevar cuando me dijo te voy a llevar además yo lo puse en el posteo que en realidad lo hice porque me sorprendí al 100% de la cantidad de mensajes que recibí de verdad que todavía no caigo y en el posteo puse yo cuando nací estuve internado por 15 días no recuerdo cuántos y después de ahí no estuve más internado en mi vida ¿qué pasó cuando naciste que pusiste algo ahí sobre eso? bueno cuando yo nací lo único que me funcionaba era el corazón era lo más fuerte que tenía entonces mi mamá yo nací me sacaron enseguida y no me vio más hasta varios días pasaron por lo general la mamá cuando da luz enseguida tiene a su hijo o a su hija ahí en brazos bueno a mi mamá no le pasó me llevaron al toque a una incubadora y estuve con cables por todos lados por varios días y ahí lo que le decían era eso lo más fuerte que tiene es el corazón después no como que no daba mucha mucha explicación a que si podía vivir o no pero bueno ella bancó ahí con suerte salió todo bien pero después nunca más estuve internado nunca pasé una noche en un hospital hasta la semana pasada siempre casi una semana hay una primera vez esta fue la segunda esta fue la segunda pero está la otra no la recuerda no pero además quiero 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 saludar sé sé que estuviste bien atendido porque es un lugar fantástico yo de toda mi vida en el Juan Pablo me dijiste sí del círculo católico sí en el Juan Pablo la verdad que le mando un beso grande a todos increíbles divinos desde el primero en la puerta hasta el último todos los cirujanos unos cracks todos me tocó una capa total que me atendió súper bien y bueno después las enfermeras la verdad que la pasé la pasé bien en el sentido de que estuve bien atendido cuidado y además está eso uno a veces yo no vos a veces no tomás conciencia de cómo sos y yo de repente no me considero que soy un eléctrico todo el día pero por ahí seguramente lo soy porque en esos días que estuve ahí ya el viernes ya me estaba la estaba pasando mal a nivel de mi mente que decía oh quiero salir de acá ya seguro no aguanto necesitaba ver gente hablar tenía unas ganas de hablar tremendas y bueno la verdad que la contención de todos los que te atienden es fundamental que vengan con una sonrisa que se preocupen que te estén atendiendo es genial e insisto de nuevo con lo mismo la gente de verdad que es increíble bueno ahí mismo en el círculo en Juan Pablo mucha gente que ve el canal que los ve a ustedes yo de repente por ahí de tarde los tenía ustedes en la tele y había mucha gente de la que entraba muchos funcionarios que traen me decían bueno yo los miro que se yo la verdad que eso me llenó tremendamente y las redes sociales que me explotan hoy me llamó gente que ni siquiera tenía agendado y la verdad que está que está muy bueno y se lo agradezco a todos a todas a las impactantes de la mañana que me bancaron también a morir y a por supuesto a todo el equipo de 8am a todo el canal a telenocho a todo el equipo que estuvieron ahí pendientes que tenemos para él acá también llegan un montón de mensajes por ejemplo dicen buenas tardes un saludo grande y pronta recuperación a Maxi se extraña mucho por las mañanas es un genio saludos María desde Capilla del Sauce muchos mensajes acá otro un abrazo a Maxi y pronta recuperación te extrañamos Elsa de Colón mirá justo vos que estás con temas de Colón yo tengo un Elsa de Colón también dice ídolo total impactante Maxi Móvil y hay un mensaje también acá que dice mi nena lo tuvo a los 6 años los dolores eran insoportables estuvo 10 días sufriendo porque no encontraban que era claro que tremendo acá dicen abrazo y pronta recuperación Mariela de Minas bien yo quiero decir que lo vengo diciendo hace tiempo no porque estemos hablando con Maxi ahora el tridente que tenemos en la mañana de Moileros Remeseiro Hernán y Maxi me encantan son muy genios muy genios los tres mosqueteros escucha lo digo hace mucho que lo vengo diciendo quiero decirte Maxi todos tus compañeros que están acá atrás de cámara están haciéndome señas de mandarte muchos besos y abrazos de verdad le mando un saludo a todos cuidate mucho aplauso aplauso espontáneo Maxi Diorio yo la volví con todos ahí porque lo conozco a los cámaras todo Maxi Diorio a quién le dije Camino es fue Camino Camino es el intestino el intestino es bueno pero es bueno querido la verdad un placer todos me escribieron todo el equipo que labura ahí en el piso todos me mandaron mensajitos todo pili caravana caminito bueno todos los saludo a Dardo todo sonido todo no los voy a nombrar a todos si no no me voy más pero gracias de verdad a todos porque todo el mundo me mandó mensajes y bueno yo la verdad que soy del team de ellos también así que les mando un saludo a toda esa barra hermosa que labura todos los días al firme abrazo grande Maxi cuídate mucho abrazo chau chau gracias chicos abrazo no literal porque por el nos vemos gracias por el contacto abrazo a Chola la mujer chau gracias